La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Hoy en día, los planes de este gobierno se concretan de introducir los conceptos de privatizar las guerras civilizadas. Lo principal de la reforma del campo ya se dio con la reforma energética a través del artículo 8º transitorio. Y frente a esas amenazas, las organizaciones campesinas, autónomas, independientes, decimos no a la reforma del campo de Peña Nieto. Lo que quiere el gobierno de Peña Nieto con la reforma del campo son cinco cosas. Uno, la privatización acelerada del ejido y comunidad. La segunda amenaza de la reforma del campo es más tratados de libre comercio a pesar del fracaso de 20 años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Actualmente se está negociando en secreto un tratado más lesivo que se llama Tratado Transpacífico. Con Estados Unidos, México, Canadá, Chile, Perú, Ecuador y otros países de Asia, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Singapur, Vietnam. Ese tratado es más lesivo aún que el Tratado de Libre Comercio. La tercera amenaza es la etapa transgénica de la Revolución Verde. Con el pretexto de enfrentar la crisis alimentaria del país, están recurriendo a la falsa solución de las semillas transgénicas de los monopolios como Monsanto. Es una falsa solución. La cuarta amenaza de la reforma de Peña Nieto hacia el campo es favorecer el despojo de los recursos naturales en propiedad de ejidos y comunidades. Y la quinta amenaza es la continuidad de un modelo asistencialista de combate a la pobreza, entre comillas, y un uso clientelar corporativo, político y electoral del presupuesto público. Para romper la resistencia social a las privatizaciones y despojos y para cooptar, comprar y alimentar el peticionismo de la población rural. Otra agenda campesina. ¿Cuáles son los cinco puntos de la agenda campesina? Uno, autosuficiencia alimentaria con campesinos y campesinas con sustentabilidad, sin transgénicos y sin monopolios. Dos, precios remunerativos y certidumbre en la comercialización de cosechas. Tres, un respeto a los modos de vida, cultura y a los recursos de ejidos y comunidades. Cuatro, no al uso clientelar y corporativo de recursos públicos. Respeto a los derechos de la organización autónoma y a los derechos de las comunidades rurales a tener vida digna. Derechos económicos, sociales y culturales como derechos, no como dádiva. Es demagogia. Eso solamente va a servir para las empresas españolas distribuidoras de gas y es una cortina de humo para favorecer las inversiones extranjeras en Zacatecas. No se va a reflejar en un beneficio concreto para disminución de costos de energía, costos de insumos, costos de transporte, costos de alimentación para los pequeños y medianos campesinos, agricultores de Zacatecas. Es parte de la cortina de humo que siempre nos han establecido de que las inversiones extranjeras van a venir a salvarnos y nos van a venir a mejorar la vida. Ya basta. Somos un país independiente, no somos una colonia. Nos quieren regresar a un estatuto de colonia. Ya basta. Son 30 años de experimento neoliberal y los resultados los tenemos a la vista. Necesitamos cambiar, pero hasta que la ciudadanía quiera. La Jornada Zacatecas TV. Un espacio de libertad.